Con carácter general, se prohíbe la libertad de circulación de las personas... ...no podemos salir. Esta es la primera vez que hablo ante una cámara, así que si me veo un poco intentando hablar, pues es por eso. Yo creo que hasta aquí llegaría esta información, porque no he hecho nada relevante, así que... ...estaremos hablando luego. Y... ...otra vez... ...tú y yo aquí. Hoy es el día... ...si no valse... ...día ochenta y cinco... ...después del toque de queda... ...pues... ...se me está acabando la comida... ...a mi mamá... ...a mí... ...a mi hermano... ...pensábamos que nos iba a durar un poco más... ...la verdad es que... ...pues... ...pues no, nos... ...nos equivocamos. ... ...no sé... ...no sé... ...no sé... ...no sé... ...cómo pensar... ...ah... ...ante... ...ante esto... ...porque... ...te... ...un día para otro... ...pues... ...pierdes a tus... ...seres queridos... ...seres queridos... ...a tus... ...personas amadas... ...h... 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 ...te preguntarás que... ...por qué estoy vestido así... ...pues... ...hoy es mi cumpleaños... ...ah... ...ah... ...me vestí así... ...y digo... ...bueno... ...quería esperar a mi mamá... ...y a mi... ...hermano... ...pero... ...son las... ...seis de la tarde... ...aún no llega... ...los he estado esperando por... ...cuarenta y seis días... ...es decir que... ...ya no tengo comida... ...mmm... ...tengo que alimentarme con... ...con la comida de mis perros... ...ah... ...sonará un poco... ...supongo... ...triste... ...asqueroso... ...la verdad es que no sé... ...ah... ...no sabe tan mal... ...tampoco diría que sabe tan bien... ...pero... ...bueno... ...me he intoxicado... ...varias veces... ...em... ...creo que eso no es bueno... ...em... ...pero bueno... ...siempre hay que darle... ...un lado feliz... ...un lado bonito... ...a esto... ...y es que... ...nunca rendirse... ...y nunca esperar... ...este... ...nunca perder la esperanza... ...de que algún día... ...regracen... ...mi mamá y mi hermano... ...no... ...quiero pensar... ...que... ...bueno... ...que eso... ...porque... ...la verdad es que no sabría qué hacer... ...tendría que recurrir a salir... ...y la verdad es que eso no lo quiero hacer... ...no lo quiero hacer... ...hola... ...ahm... ...no sé por dónde empezar... ...no... ...nunca llegaron... ...bueno... ...no han llegado y... ...yo creo que... ...nunca llegarán... ...namá... mi mamá y mi hermano es triste pensar que los perdí los perdí hola de nuevo no se que día es hoy que perdí la cuenta la verdad es que hoy fui a la casa de mis vecinos a pedirles un poco de alimento y la verdad es que me echaron no me quieren ver este me siento solo la verdad he estado tantos días que que ya no se por donde ir ya ni las cosas que digo son coherentes no se que decir no se no se no 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 para serles sincero corte la grabación pues porque llorar sentimientos nuevamente ah hijo no 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 olvidará nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.